Mi nombre es Leon Leiden, llevo 4 años tocando y toco Progressive House y Groove, más que nada. Pues empecé produciendo a los 13 años, entonces ya de ahí, como llevo 10 años tocando violín, lo pasé a la música electrónica y de ahí ya empezaron a salir más fechas como DJ a partir de eso. Lo que me fui introduciendo a esto de la música electrónica, fue yo creo que el álbum de One Love de David Guetta, hace ya un par de años, porque yo estaba chavito y lo empecé a escuchar y dije, ¿cómo es que se produce esto? ¿Cómo hacen esta música? Empecé a jugar primero con FL Studio, a ver qué sonidos lograba sacar y pues de ahí me seguí y pues fui desarrollando mi estilo musical, ya fui agarrando otras inspiraciones en el camino. Y bueno, varias de estas influencias hoy en día son por ejemplo Steve Angelo, tenemos bueno Martin Garrix, incluso artistas no tan electrónicos, más hacia lo rock como Cat Stevens o The Beatles y como también toco violín, esto de la música clásica, Vivaldi, Sibelius y varios compositores así. Pues a lo largo de mi carrera he producido con varios programas, empecé como dije antes con FL Studio y luego me mudé a Reason y entonces pues le agarré un amor así a primera vista a Reason y lo llevo usando ya un par de años, pero hace poco me metí con Logic por esto de poder usar plugins y pues más herramientas para mi producción en general. Pues mis objetivos como productor son varios, porque como llevo cuatro años produciendo, siento que todavía tengo muchos años más para explotar mi potencial, entonces ahorita lo que más quiero hacer es estar en el estudio y estar trabajando y mejorando mi sonido y todo eso, pero también quiero mejorar mi performance en vivo, entonces quiero juntarme con mucha de la gente y conocer a personas y estar tocando y también tener más conciertos. Mi sonido es un sonido melódico, un sonido también en parte rítmico, pero tiene muchas influencias de música clásica, entonces a veces vas a escuchar un violín por ahí, pianos mucho y pues los synths melódicos de música electrónica que nos trajeron Swedish House Mafia y muchos otros artistas, así creo algo bastante único en mi opinión. Pues tocar con artistas de la talla de Martin Garrix de Dimitri Vegas es un gran honor y una experiencia padrísima, pero también es muchísima responsabilidad, porque tienes que tocar un set que les dé una buena entrada a ellos y que entretenga a la gente, entonces tienes que mantenerte muy enfocado en lo que tocas, cómo lo tocas y sobre todo cómo interactúas con el público. En la escena nacional lo padre es que llego a trabajar con muchos amigos míos, entonces yo creo que la gente a la que respeto también la conozco y hablo con ellos cada semana, entonces respeto a gente como SAG, como Calixto, ANG, G-MAX, entre varios otros. Pues lo que quiero tocar ahorita es una combinación de toda la música que tengo para sacar en 2016 y también música que he sacado en el pasado para mostrarles un poco de mi sonido y de lo que tengo para ofrecer a esta escena. En redes sociales me pueden buscar en Instagram, Snapchat y Twitter como leonleidenmusic, en Facebook ponen Facebook diagonal leonlbmusic y finalmente Soundcloud es diagonal leonleiden, también estoy en Spotify. Bueno, también estense atentos a mi última canción original que se llama Traya, que significa Trinidad en hindú, esta la hice con unos chavos ingleses que todavía no son muy conocidos pero muy talentosos, se llaman Exiles, es un dúo y esta canción tiene un drop muy groove con instrumentos así muy rítmicos pero un break melódico con pedacitos de cosas hindúes por aquí, pianos y sonidos muy interesantes, entonces chequenla, está en Soundcloud y Spotify. Hola, yo soy Leon Leiden y esto es The Move Sessions. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.